Hola, ¿cómo estás? Espero en el Señor que estés bien. Bienvenido a mi canal, La Vida es un Arte. Hoy vas a conocer los colores primarios. ¿Cuáles son los colores primarios? ¿Y por qué se llaman colores primarios? Antes de leer, responde. Se considera color primario, antes llamado color primitivo, al color que no se puede obtener mediante la mezcla de ningún otro color. Ahora te pregunto, ¿cuáles son esos colores? ¿Cuántos son? Ahora te digo, los colores primarios son rojo, azul y amarillo. Bueno, hice tres círculos y escogí estas crayolas. Voy a pintar el rojo aquí y vas a pintar de forma inclinada. Aquí, mira cómo vas a sostener la crayola. Suave, no puede usarla así. Ahora, la vamos a usar así, bien suave, de forma inclinada. Miren, miren que no estoy haciendo esto, estoy haciendo esto. Hacia arriba, mira aquí, de forma inclinada, hasta llegar aquí. He terminado. Ahora, si te pasa lo que me sucedió aquí, que me salí del círculo, no le va a decir a tu mamá, ¡Ay, mami, se dañó! ¡No lo quiero! En arte no se daña nada. Escucharon el timbre. Por lo menos se recuerdan. Entonces, si no tiene crayola y si no tiene pintura, puede recortar un suéter, un papel, que sean de esos colores y va a ser un círculo y lo va a pegar. O papel de construcción. El caso es que debes de mandarme un resultado con los colores primarios. Si te gustó, dale like y suscríbete.